Hola, bienvenidos a otro video tutorial, les habla Ricardo Barona y en este video vamos a hablar de la barra lateral, perdón se llama, entonces normalmente uno puede ir aquí, vista y dice barra lateral para activarla o lo pueden hacer con la tecla N o una cosa que es importante es la barra lateral. Van a ver que en este bordecito hay una flechita, entonces esa flechita les permite abrir este panel, si yo le hago clic lo abre, listo, si yo me paro justo en este borde de esta ventana lo puedo jalar y cerrarlo o puedo utilizar la tecla N que lo abre y lo cierra, súper importante para que entiendan cómo funciona. Entonces hoy vamos a ver cómo manipular ciertas cosas con precisión, por ejemplo, yo quiero que este cubo que acabo de crear tenga una posición exacta, es decir, no esté acá donde está sino que esté a un metro del centro en X, un metro, uno, listo, a dos metros del centro en Y o a cinco metros del centro en Y, por ejemplo, si ven, y a dos metros del centro en Z. Ojo que ustedes tienen una posición central que es cero y hacia un lado va a ser positivo, hacia el otro va a ser negativo, entonces, por ejemplo, si yo quiero que este cubo esté a este lado, yo lo puedo mandar, perdón, con este no es, con el X, hacia el menos algo, por ejemplo, menos 20. Y ya con eso se fue 20 metros desde este punto central hasta acá, listo, seleccionémoslo. Lo mismo pasa con la rotación, no, yo necesito rotarlo 45 grados, entonces puedo escribirle aquí 45 y ya creo, listo. Yo necesito rotarlo otros 45 en Y, 45 y ya quedó, entonces ustedes tienen unas rotaciones, unas posiciones que pueden ajustar muy sencillamente y con, digamos, con una claridad total en el número exacto al que lo quieren hacer. Lo mismo pueden hacer con la escala o las dimensiones. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que la escala arranca más bien con el tamaño que se le puso al inicio, listo, pero ahora, por ejemplo, voy a cambiar las dimensiones. Voy a decir qué alto va a tener es 4 metros, entonces ahí quedó 4 metros de alto. Tengan en cuenta que está girado, por eso pasa eso. Si ustedes quieren deshacer algunas cosas, entonces ustedes o escriben aquí el 0, por ejemplo, 0, o, por ejemplo, hunden la tecla Alt y la tecla R. R es de rotación. Cuando yo quiero rotar, yo puedo hundir la tecla R, por ejemplo, para rotar como quiera, listo, aquí se ve la rotación en la vista. Pero, si yo le doy Alt R, él deshace todas las rotaciones y las deja en 0. Pero, miren, yo voy a rotar acá, 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 y después Alt R, perdón, di Windows, Alt R, y queda otra vez en la posición, pues en la rotación inicial. Si yo cambio, por ejemplo, el tamaño, miren que lo cambié en Z, aquí se cambia la escala. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque más adelante, para algunas cosas, es importante que la escala siempre quede en 1, 1, 1, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, como pueden ver, ya aquí hice redimensionamientos. Ahora, supongan que ustedes tienen un objeto en la posición, ¿qué es? Y no puede cambiar por nada. Por ejemplo, no puede rotarse, no debería rotarse. Entonces, ustedes tienen estos candaditos que les van a permitir bloquear. Entonces, por ejemplo, yo digo, este objeto se va a poder rotar en Z, pero nada más. Si yo cojo la rotación, miren que yo voy a intentar rotarlo, y no rota en este eje, ni en este eje, pero en este sí. Porque yo dije, solamente se debe poder rotar en ese eje. Listo, los otros dos bloqueados. O que no se va a cambiar de posición. Ustedes, cuando quieran hacer clic acá, o le dan clic al candadito, o si quieren activar varios seguidos, simplemente clic y lo mantienen ahí y arrastran. ¿Listo? Y, por ejemplo, la escala. Ya no se va a cambiar de escala, no se va a cambiar de posición, solamente permite rotar. Entonces, miren que aquí ya no rota en este, no rota sino en su eje Z, que fue el que dejamos sin candado. Incluso no voy a dejar mover para ningún lado, ni siquiera me salen los selectores. Miren que al activarlo, al desbloquearlo me salen, y al bloquearlo se desaparecen. Lo mismo me va a pasar con el escalado. ¿Listo? Miren, si yo activo todo, aquí igual me salen, pero si yo intento, él no va a escalar. Entonces, este panel es muy útil para sacar medidas exactas y para que no se modifiquen ciertas cosas. No se puedan modificar, miren que yo intento, ah, bueno, intento no. Si yo muevo acá, como esto no se bloquea, aquí sí lo puedo cambiar. Pensé que también se bloqueaba, pero realmente no se cambia. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es un panel. Muy sencillo, pero realmente es muy útil. A la larga ustedes se van a dar cuenta que van a utilizarlo muchas veces, muchísimas. Yo prácticamente siempre que hago, por ejemplo, impresión 3D, para las piezas que hago necesito tamaños exactos. Y por eso utilizo esto. Bueno, nos vemos en el próximo, que les va muy bien. Chao pues.